¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo les traigo un nuevo video para el canal de una botella, botella challenge creo que se llama así, con mi amigo Ankra Rec, el que está acá atrás, y CR Full, CR Full, bueno, ¿cómo están gente? Y su hermanito, ahí, pues nosotros cuatro vamos a hacer este reto. Antes de comenzar el video quiero mandar saludos a José Nick Pro, CR Full, Ankra Rec, Mel Stider, Luis Pro 507, The Royal Full, etc. Más, vamos a comenzar. Bueno, pues gente, aquí está DJ Leo, que también está grabando el video. Discúlpenos si estamos hablando así, confundida, pero estamos grabando los dos videos en una misma parte, para que nos vean a todos los dos. Bien, bueno, vamos a empezar con el reto, y pues vale, aquí están, el CRF va a ser el primero en probar, cada uno vamos a tener, pues, tres oportunidades, cada uno, pues, cada uno vamos a tener tres oportunidades, y bueno, vamos a empezar con esto. Una, tres oportunidades, y bueno, vamos a empezar con esto. Una, tres oportunidades, y bueno, vamos a empezar con esto. Me toca. Viene Leo. ¿Viene Leo? No, no sé grabar. Tú a Leo. Yo puedo yo. ¿Viene dos, tres, dos, tres, dos. No, nada. Vamos a tiempo. Ahora viene Cristian. Bueno, otra vez, una hora va a mi hermano. Dale, ese si puede, mira. Irda. al intento de Cristian ¡Segundo! ¿No hay que podido? Esto es súper difícil ¡Vale, va a ver! ¡No! ¡Buena, buena! Vamos bien, vamos a ver, por la segunda ¡Vamos por la segunda! Vamos por la segunda ronda, otra vez empieza en el crack ¡Aquí! ¡Vamos por la segunda! ¡Vamos por la segunda! la bola tiene efecto la bola tiene efecto ya está, ya está, ya está ya está ahí me toca, me toca con mis suscriptores por los de 3 este es el refugio por los de Ancala 3 1, 2, 3 2, 7 tío nada nada véname Cristian el chiquito el mejor de los mejores ya no sé nada bata caí de cabeza pero vamos vamos Cristian, faltan 2 faltan 2 dale, dale dale que te adotes por allá mas cerca, mas cerquita si, uy, solamente que de la vuertica del aire cerquita, cerquita suavecito tíralo para arriba para arriba pero no duro pero para allá vale, vale, vale dale dale Andres dale Andres, Andres se lo mamá, se lo mamá vale vamos 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 si puedes vamos si puedes voy por los suscriptores de DJ Leo de Angel Track los míos bueno wey y voy por los suscriptores de mis suscriptores vale voy y 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